Miren, esta mujer dice que va a ir a subir al tobogán. Yo no sé, pero yo le digo que no quiero que se vaya a golpear. Pero ella dice que no se va a golpear. Vamos a venir sentada. Vamos a ver si es cierto, hermana. ¿De cuál no se hagan? ¿De las bolas? No, yo no sé. Ay, pero te voy de cuál. ¿Usted aporta una seguración? No, yo no tengo valor. ¿De la azul? Miren la llave. Ahí va a aparecer. Vaya, viene, miren. Yo sentía que te salía de una cosa. Yo sentía que te salía de eso. ¿De qué es tu nombre? Tu nombre, yo no. ¿No te salía de un taxi? No, niña. ¿Con qué yo sentía que te salía de ahí? Y este tan activo, este te da vuelta. ¿Ese? No, hombre. Deja, voy a tirarme y te desesperarse. No, hombre, hermana. Yo no tengo valor de subirme ahí. El de tubo. Es que está encerrado y está encerrado. Pero imagínate si te salía de allá. No. No te salió. ¿Ah? No te salió. No, hombre, no te da miedo. ¿No te vas a ir de vuelta? Ay, pero ahí está, al verde. Ay, vete vos. Al verde, allá vas a ir a salir. Y ese verde no tiene agua. No, se siente. Ajá. Porque vayáis y viene aquí, veis. Porque estos dos son iguales. Ya me subí a la pide. Ajá. Cuando encierran el verde, me voy a tirar el fuego. Vaya, pues. Y después aquí en la chica. Ay, Toto me borró el video. Pero no le vamos a contestar, hermana. Ahí está feo. ¿Eh? Ahí está feo. Vámonos por allá para que le digamos a mi mami que ya está ahí. Que me llame a ti. Ajá. No, la vas a oír. Vamos a grabar aquí, Benito. Y si nos metemos aquí. ¿Eh? Me está, mamá. Espera, tenemos que irnos hasta allá, mira. Sí. Vamos. Sí, ya puede tirar también. Sí, hermana. Muchas gracias. Háblale a Toto Wendy. Miren qué bonito, mi gente. Está muy lindo y hermoso. Sí. Vamos a ir a mi mami. Miren, mi gente. Esta supuestamente es piscina de olas. Así es que cuando ya enciendan esta piscina, vamos a venir a lo que es a meternos a olear ahí. Como que estamos en la playa. Como que estamos en la playa, correcto. Pero con agua dulce, vean. O con agua salada. A mí que me encanta más el agua de los lagos, ríos y una laguna, porque el agua salada. Yo siento que el agua salada como que, no sé, como que te golpea demasiado el mar. Más no estás en un lugar que no puedes bañarte. No hay agua. Porque así como nosotros vamos allá a la, ¿cómo se llama? ¿Yibo? Bocala. A la bocana, ajá. Ahí no hay agua para que te bañen. Imagínate como uno viene todo salado. Y así pues uno... Todo salado. Ajá. Ya prendieron. Ahí sí me tiró, mira, hermana. Mi amare no está aquí. Paco. Ahí está. Mira, mami. ¿Ya se vea todo? Toto. Toto. Ajá. Vamos a meternos aquí. Sí, la mía también, por favor. Dile a Toto que la traiga. Por favor. Espérame un buen día. Vamos a irme de tu hermano. Por aquí te pasito. ¿Qué es el niño? Voy a tirarle el tobogán, pues. Sí, yo ya me tiré del grande y a usted le toca el chiquito. Sí. Yo voy a tirarle el tobogán. El elefante. Qué rico. Se está llenando. De leche. Aquí no vas a estar. Dale, dale Ya viste que está bien, ya quebró las nalgas Es que está muy pachito Está muy pachito, pero está bien bonita aquí para los niños, está bien bonita La jeja, la jeja, ¿sí pueden poder andar aquí? Sí, aquí hay poquitas Sí, ya nos va a ahogar No, pero antes la constelaron Y aquí está bonito porque hay sombra, fíjate No, pues mi gente, ya andamos aquí disfrutando del agüita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?